¡Hola a todos! Aquí Macarione, comentando el episodio 8 de combates en Pokémon Shodown. Esta vez estoy contra mi hermano, es un combate random individual de 6 contra 6. Y bueno, dependerá de la suerte del equipo que nos toque, a ver quién gana. Vale, empezamos. Su primer Pokémon es Beautiflay, yo saco un Embod, me hace aire afilado, me quita un puñado de vida, pero yo le hago Invite Igneo, lo mato, pero como tengo la vida cera y me quito vida, pues me muero. Siguiente, Sigilith contra Tropius. Sigilith normalmente se suele llevar con esa, la llama esfera, porque tiene una habilidad que no le quita vida, los efectos secundarios. Yo con Tropius le tiro Tóxico para... hubiera fallado, menos más que cambia, lo dejo ahí para que muera, no puede hacer mucho más porque es un Headmark, bueno. Reunirlos, le hace desarme, me deja al 3% con un crítico, me quita la vida esfera. Le hago Sico, carga y lo dejo casi muerto, pero él me hace de nuevo desarme y me mata. Y ese queda 2 de vida con el Tóxico. Siguiente, Serperior. Le hago lluevehojas para matarlo y subirme el ataque especial por 2. Siguiente, Bufalant. Le hago lluevehojas, pero no me acordaba que tiene la habilidad herbívoro, que hace que no le afecten los ataques de tipo planta. Se sube el ataque. Yo le hago Poder Oculto de Fuego, pero me hace Megacuerno y falla. Que Dios lo ha querido, porque si no... uff. Saco Cobalion para que me haga Megacuerno, porque lo resiste muy bien. Le hago a Bocajarro, lo dejo al 25% de vida, pero me ha bajado la defensa y me hace Terremoto y me mata. Un Bufalant es un Bufalant. Y se sigue recuperando vida con restos. Saco a Chatot, le hago Chachara, no lo mato, pero lo confundo. Y se ataca a sí mismo con la confusión y se muere. Espeón. Me hace Psicocarga, es más rápido por desgracia y me deja al 27% de vida. Le hago Bozarrón y lo dejo casi muerto, pero me hace otra vez Psicocarga y me mata a Chatot. Tres Pokémon contra uno. Serperior. Él es más rápido, así que me quita media vida con Psicocarga, pero yo le hago Llobehoja, lo mato y me subo al ataque especial. Estoy a mitad de vida. Siguiente, un Sigilith. Le hago Poder Oculto de Fuego porque Llobehoja sabía que no le iba a quitar mucha vida. Me quema y eso es un problema, aunque tengo restos y me puedo ir curando poco a poco. Después lo hago Llobehoja, pero falla y... Poco mal, ese ataque no sé cuál es, pero bueno. Me sigo recuperando vida con restos, pero me quita la quemadura. Llobehoja para seguir subiéndome el ataque especial. Él sigue atacándome, me sigo recuperando y perdiendo vida. Y el tercer Llobehoja mata a Sigilith. Tengo el ataque especial A por 4. Y su último Pokémon es un Cactur, que con Poder Oculto de tipo Fuego, pues muere. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, compartid el vídeo y suscribíos para no perderos el próximo episodio. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!